El fin del mar sale de gira la banda que integra a Julián Rey con músicos del interior de la provincia de Córdoba y que inició este mini tour en la casona. El pasado día sábado tendrá varias presentaciones durante el mes de septiembre. Luego de lo que fue el gran show que brindaron en la casona, aquí en la ciudad de Arroyito, la próxima parada será en Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires, en el Centro Cultural Metamorfosis, el 20 de septiembre. Para el 21 de septiembre, la tangente en la ciudad autónoma de Buenos Aires es la cita para la banda. Mientras tanto, el 22 de septiembre van a estar tocando en el Museo Bar de Ingeniero Matswitz, también en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad capital. La gran fecha es para el 27 de septiembre en la histórica Casa Babilón, en la ciudad de Córdoba capital. La gira se va a estar cerrando el 28 de septiembre en Ojo de Barro, en Río Cuarto. Fin del Mar sale de gira. La banda se encuentra presentando su trabajo, su disco, que lleva el mismo nombre que la agrupación musical. ¡Muchas gracias! ¡Felicitaciones comunes! ¡Felicitaciones comunes! Gracias por ver el video.